muy buenas bueno hice un pequeño vídeo con donde os preguntaba qué temas quería que de los que hablara y bueno salió el tema de defi también así que vamos a hacer un poquito de defi a ver qué que os parece lo primero que tenéis que tener en cuenta vale yo suelo usar metamask tenéis que podéis usar más más plataformas o más aplicaciones como por ejemplo otros wallet vale pero yo bueno pues he apostado un poco por por metamask y también en el tema de defi sobre todo y por el tema de los feed y demás estoy enfocado en binance chain vale en binance entonces lo primero que tenéis que hacer cuando os dais de alta en metamask es cambiar de red os tenéis que ir a la de binance vale y dentro de de binance yo tengo que pasarme a la cuenta 2 que es donde tengo los bnb como veréis desde el último vídeo me ha subido un poco esto y es porque estuve recopilando un poco y recogiendo casi todas las monedas que tenía por ahí está quedando y demás y farmeando entonces bueno pues me hice con esta cantidad de bnb de hecho eran tres y ayer que ahora os enseñaré pero primero vamos a hacer un repaso de algunas en las que estoy bueno como comentaba pues ayer estuve viendo un blog que sigo y ahora os pondré cuál es y me interesó un poco el proyecto del que están hablando que parece que tiene bastante potencial y empecé a a utilizarlo y hoy sí que me gustaría hacer otra inversión en ese proyecto así que bueno por eso me pasé 50 veus vale ves que son los de binance me los pasé aquí para para ver cómo cómo funciona y así lo vemos juntos bueno lo primero nos vamos a ir aquí a bake 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 como sabéis lo tengo desde hace bastante tiempo sigue ahí sigue ahí recolectando ahora mismo tengo 300 bake lo que voy a mirar ya sabéis que yo aquí voy sobre la marcha prefiero hacerlo así para que veáis que es todo real nada de preparado ni nada de eso y lo que quería ver era el precio a ver si nos compensa a retirar algunos vale pues están a un céntimo vale ha subido un 3 con 6 aunque hace 14 días y que estaban bien vale han bajado un poquito aquí tenéis este bajón han estado a 1 13 y ahora están a 1 12 bueno tampoco es tanto en volumen pero bueno sí que han bajado bueno pues vamos a ver 300 si me puede compensar si no tengo que sacarlo de muchos sitios a ver vamos a irnos aquí perdón aquí vamos a ver aquí tengo 14 serían 14 céntimos van a cobrar 3 o 4 vale para que os hagáis una idea vamos a dejar este a ver si hay alguno con más aquí tengo 300 esto sí vamos a recoger estos vale que son 300 vamos a confirmar vamos a esperar un poquito y ahí está ya la transacción confirmada y nos vamos a ir al exchange y yo creo que vamos a ver aquí tengo voy a cambiar la mitad 150 vale que sería 0.005 vale como veis aquí 0.05 si hacemos el swap me van a cobrar 0 vamos a ver cuánto van a cobrar vamos aquí 0.003 vale me interesa por recuperar algo de bnb y esto se pondrá en 2.9 esto lo podemos cerrar ya está pendiente pero veis que primero es muy económica ahora mismo 2.85 2.9 ya lo tenemos ahí vale ya estamos recuperando y bueno ahora mismo yo creo que se va a quedar ahí porque me quedan 54 ahora mismo no me interesa sacar de otro sitio como veis el que me está generando más ahora mismo es el bacon contra bnb queda un 127 por ciento este ha bajado bastante vale y tengo alguno más por ahí no sé si era esta no vamos a ver cuál es porque ahora mismo no no me acuerdo no sé el cruzant puede ser tampoco vamos a ver puede que se haya terminado incluso a ver la cookie no vamos a ver cookie cookie rollos con dot no no recuerdo cuál era ahora mismo de aquí creo que no es ninguno de esto entonces porque link no recuerdo que no hay cookie ya lo hemos probado y roll también entonces tiene que estar por aquí y aquí tenés vale este que sería con bien de usd también que tengo algunos vale y tengo 40 pero vamos a un 40 céntimos van a cobrar 5 ahora mismo no no me interesa lo dejo ahí que siga recopilando que además ese sí está dando todavía parece buenos beneficios un 185 87 vale estos dos están dando y este es el que da un poquito menos vale que al principio daba más pero bueno ahí lo tenemos estos tres primeros me siguen ahí vale está quedando vamos a ir bueno aquí tenéis otro que es pancake que ha subido también si veis aquí aquí no aquí no hay cake aquí lo tenéis aquí lo tengo en euros vamos a ponerlo en dólar para verlo 063 vale aquí se ha estado subiendo toda esta semana como veis está en un buen momento para cambiar unas cuantas vamos a ver qué tenemos por ahí y a ver si podemos hacer algo entonces no está conectada vamos a conectar a esta vale tengo uno solo son 63 entonces creo que no merece la pena ahora mismo sacarlo aunque son 60 céntimos pero bueno vamos a ver vamos a ver ahora mismo la que tengo esta vale es la que me está dando uno como veis creo que es la única que tengo activada por el momento de aquí no recuerdo yo si creo que no que no tengo nada más metido tenéis aquí como veis 130 148 132 un 300% con el del PSG con el token del Paris Saint Germain vale que es relativamente nuevo un 400% con el token del Atlético de Madrid vale ahí yo creo que se va a liar bastante cuando salga esta aplicación y estos tokens empiecen a funcionar porque tiene mucha masa detrás vale y lo que voy a ver es la pool porque yo aquí no recuerdo si tenía algo activado no recuerdo es que creo que fue aquí donde saqué casi todo vamos a ver aquí ahora veis podéis estaquear por ejemplo el token del PSG en esta pool vale aquí lo que sí que se van acabando muchos proyectos vale aquí tenéis como se van cerrando y recuerdo que yo tuve este el XVS pero creo que los vendí vale y ahora ha salido esta plataforma Venus vale que es donde empecé a trabajar como lo he hecho y porque lo he hecho bueno pues llevo tiempo siguiendo a DAI para principiantes la verdad es que tienen contenidos muy muy interesantes tanto en este blog como en su canal de youtube como en un canal que tienen de telegram que no sé si aparece por aquí pero si no os lo recomiendo van haciendo comparativas con algunos algunas wallets por ejemplo para móviles interesante como Argen yo la estoy probando también vale y vi ese tutorial de Venus y bueno pues me llamó bastante la atención estuve viendo un poco de lo que iba vale es también DeFi y bueno pues empezaron a hablar de que es uno de los proyectos así más serios que han encontrado al parecer ya si lo ponía por aquí voy a ver si es que creo que lo pusieron pero creo que ya habían pasado algunos controles vale aquí ya fue auditado pero tener en cuenta los riesgos que trae eso es vale ya ese proyecto ha sido auditado de acuerdo que no es como todos estos proyectos como el que os enseñé de milk que al final bueno pues sí que saque beneficio pero no había pasado el control de la auditoría en este caso ya ya está auditado vale la plataforma la verdad que se lo han currado se ve que van en serio vale entonces aquí hay que hacer varios pasos para primero poner dinero en que ser wins y teadem vale yo tengo este balance ahora mismo que creo que se ve aquí en mi baúl también vale vale esto es lo que voy ganando desde ayer vale yo tengo ahora mismo donde donde están mis monedas nueve aquí nueve está que dando como conseguir estos buy de acuerdo vale pues para poder stackear xvs que es lo que veis aquí vale es la moneda tenéis que poner buy en stake y para eso yo lo que hice fue irme a dashboard mint y repay by vale y lo que hice es que puse a esperar o porque acá no aquí perdón aquí vale en supply market lo que hice fue poner un bnb a funcionar como veis aquí un bnb como colateral de esta forma compré buy y con esos buy ahora me dan un 22% consigo los xvs así es vale espero que lo hayáis entendido vale yo el primer paso sería veniros aquí vale poner la moneda que queréis de hecho yo como lo voy a hacer ahora con vale porque está la un 2.7 nada más pero de usd vale que es lo que vi ayer vale está dando un 9 con 72 entonces yo quiero poner esta como colateral vale me van a cobrar un poquito la verdad es que cobra muy 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 poco esto en en ethereum ahora mismo sería impensable con estas cantidades para que esto sea rentable en ethereum te tendrías que ir a miles de dólares para nada que poder recuperar en poco tiempo lo que lo que te pierdes en feed entonces ya os digo que yo para mí no no lo pongo diría si entráis aquí vale le doy qué quiero supply y activarlo vale vamos a activarlo 5 céntimos me van a cobrar y al activarlo y ponerlo como colateral me va a pasar aquí arriba entonces voy a tener ahora mismo dos monedas como colateral unos 90 dólares vale 50 por aquí y 40 vale esto lo cerramos y esto si nos vamos a otra página no sé por qué no me aparece ahí todavía vamos a actualizar vamos a ver si me aparece esta lo que ah vale perdón le he dado pero no le he dado madre mía perdonad creo que he pagado un feed por la cara vale vale tengo que poner la cantidad claro ahí está ahora van a cobrar es que no había puesto la cantidad claro yo os digo es la segunda vez que lo hago yo lo hice siguiendo el tutorial de ellos que os pondré si queréis en el enlace y ahora sí debería pasarse aquí y yo aquí en mint si os fijáis aquí en mint ellos aconsejan aquí tenéis como como hacerlo vale le ponéis la cantidad que es lo que me había faltado a mí y lo ponéis como colateral ahora tendríamos que emitir buy entonces ellos aquí os recomienda que según el tipo de moneda por ejemplo al poner yo los al ponerlo ahora con un estable coin podría pedir más buy para poder minar más rápido para poder minar más vale pero incluso la plataforma te dice cuáles son cuál es la cantidad mejor vale para que no pierdas o no tenga riesgo en perder parte del colateral entonces si yo ahora por ejemplo veis aquí que me pone que tengo disponibles 45 me voy a ir aquí veis ya lo tengo aquí ya ha aparecido aquí entonces me voy aquí y le digo que quiero a la cantidad esto pero como tengo vamos a poner 15 para poner un número redondo vale y vamos a mint vamos a confirmar vale ya hemos confirmado eso y si ahora me voy aquí evault vale tengo 15 mil más perdón 15 va y más que podría poner a estaquear aparte de los 9 entonces yo le voy a decir que quiero estaquear esos 15 y vamos a poner a estaquear esto es lo que me ha dado en un día de nueve y medio vale para que os hagáis una idea ya podría reclamar los no lo voy a hacer ahora porque sería perder otra otra otro feed y ya está ahí vale entonces ya tengo 24 con 5 está que ando vale disponibles no tengo nada pero si os fijáis a la al pasarlos directamente ellos me lo han pasado a mi balance vale como que me ha ahorrado un un feed vale aquí tenéis un un market vale con información aquí podéis votar y aquí en el dashboard vais a tener información vale aquí veis que ya ha pasado el 0.0015 vale y aquí tengo yo mi supply ayer eran 30 y algo pero ha subido también bastante el BNB así que me ha beneficiado y bueno pues eso me está dando un 6,6 vale en XVS vale más el 22 de los buy para eso tendría que tener buy en este balance y bueno pues era un poco la sorpresa que os tenía preparada también para que vierais que sigo investigando que sigo buscando proyectos así interesantes aquí pues como veis se mezcla un poco tanto lo que es el staking con el defi y ya nos queda por ahí algo un tema más que se reseñó por ahí que tengo que investigar un poquito más a fondo y si hoy se iré trayendo cositas aquí veis el precio vale de las monedas y como está un poco el el mercado vale vamos a ver si tenemos aquí esta mira está a 3,66 entonces no sé si XVS vamos a buscarlo a ver si la tenemos aquí seguramente sí aquí la tenéis vale y si ponemos aquí que tengo 0.0015 ¿no? que sería medio céntimo lo que gané ayer eso sería lo que lo que me generó que yo creo que ahora que tengo un poco más del doble pues me va a ir generando un céntimo diario vale con lo que tengo ahora estaqueando nada más ahora sí que me despido espero que os haya gustado el vídeo podéis poner los comentarios si tenéis proyectos por ahí interesantes o algunos que conocéis y os gusta que yo reseño que investigue me lo podéis poner que como veis a mí me encanta esto de ir investigando y soltando algunos céntimos en estos proyectos pero la idea es ir aprendiendo vale y gracias a eso bueno pues nos vamos manteniendo en este mundo cripto que tantas alegrías nos está dando un fuerte abrazo y muchas gracias por seguirme chao un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito